Si es verdad que no te das Si hay no hay vuelta atrás Ya sé bien lo que dirás Ya sé que mentiras No hay más Mírame en la cara por favor no seas goberna Tú mentiras de la tarde Y ya no hay nada que no salga Mírame en la cara y no me mientas Tú no lloras Si tan fácil te enamoras Y nuestro amor duró unas horas Nunca ha sido culpa de quien era O de quien llora Culpa del que se enamora Mírame en la cara y no me mientas Tú no lloras Si tan fácil te enamoras Y nuestro amor duró unas horas Nunca ha sido culpa de quien llora Culpa de quien llora Culpa del que se enamora Sus ojos me encantó Estaba así súper metida en la canción Yo la pongo a mitad Así de quien sea en amor Y al final y termina la canción Y los ojos así Es que está de no creértela de verdad Está de no creértela ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Montserrat Cruz Vengo de Monterrey Y tengo 20 años ¡Guau! Montserrat, qué bonito Muchas gracias Qué bonita voz tienes Qué dulce Yo creo que la música Te tiene que transportar Y tú nos transportaste A todos A un momento de paz Un momento bonito Porque de repente Está bien Que tengamos voces como la de ella Aporto